¿Qué onda amigo YouTube? Pues en este video vamos a hacer lo que, por ejemplo, vamos a unir un... ¿Cómo unir un cable de Ethernet coaxial o lo que sea, no? Que está en el exterior. ¿A cuánto no le ha pasado que a un cable de Ethernet se les puede ver cortado en el... Que está arriba del techo se les puede ver cortado o un cable coaxial y lo tienen que unir y van a dejar pues la unión en el exterior, pues o sea, no va a crear el aire libre. Miren, por ejemplo, ahora lo que les traigo es una resolución que les puede funcionar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cople de una pulgada con una reducción que es de media pulgada, ¿no? Y aquí tenemos una... que este... no me acuerdo cómo se llaman estos, pero... Pero, o sea, lo que hace esto es que al meter un cable lo aprietas de aquí y esto ya queda cerrado, queda hermético. Entonces, lo que debemos hacer es conseguir una reducción de media pulgada, en este caso puede ser a... De media pulgada, en este caso puede ser aquí a una pulgada, pulgada y media. Por ejemplo, aquí en este caso queda perfectamente. Déjame verlo acá bien. Queda perfectamente. Aquí podríamos poner un cable lo que es de... Un cable de Ethernet y aquí poner un cople. En este caso tenemos un cople de RJ45. Al cable Ethernet ponerle un conector Ethernet y esto meterlo así. Y aquí meteríamos el otro a reducción. Y ya quedaría tapado. En este caso yo cuando lo compré esto en la ferretería, me vino... o sea... Lo pedí las dos reducciones de que sean de... De media pulgada. Pero aquí me entregaron una que es de... De una pulgada a tres cuartos de pulgada. En este caso pues... A mí no me quedaría. Pero ustedes... O sea, ustedes ya piden las reducciones correctas. Ustedes pueden comprar unos de estos que son de... De tres cuartos. Y ya les quedaría, ¿no? En este caso así puede ser una solución. Puede ser un cable que sea de coaxial. Pondrían un cople del coaxial aquí adentro. Así lo unirían. Y ya esto quedaría cerrado. Y ya con esto, ¿no? Así que... Con estas puestas. Y esto... Ustedes... En este caso yo ya lo pegué aquí. Con pegamento PVC. Comprar un pegamento PVC. Cuesta como $35 pesos el botocito. Lo pegan. Lo ponen. Al igual aquí. Primero tienen que poner su conector. No se lo olviden. Ponen su conector ahí. Poner el conector. Poner esto. Y pegarlo, ¿no? Ya se queda pegado bien. Y ya no... Ya no se salen. De caso... Ahorita queda bien duro. Ya no... De aquí ya no se... Ya no se... Ya no se salen. Pero a ustedes yo les recomiendo que pongan... Pegamento. No, ya quedó muy duro. Pues estas serían unas de las soluciones que les puedo dar. Para que... Para que las... Lo puedan abrir, ¿no? En este caso... En este caso... Tuve que hacer palanca con un desarmador. Porque estuvo muy... Quedó muy apretado. Yo creo que si lo pusieran así nomás sin pegamento. Puede que ya no entrar agua. Pero yo les recomiendo que le pongan pegamento. Para que ya quede... Pues apretado ahora perfectamente el conector. Adentro de esto ya... Ya con sus respectivos... Este no me acuerdo como se llaman. No me acuerdo como se llaman. Lo que hace pues es directamente... Pues ya como les comenté que ya no entré agua. Ustedes lo aprietan. Esto se ajusta a la medida del cable. Y ya no les entra agua. Y esto ya queda hermético. El conector queda adentro protegido. También si por ejemplo ustedes tuvieran que... Poner un... No sé... Fueron un cable de fibra óptica. Y tienen que empalmarlo adentro. Y tampoco no quieren que quede exterior. Lo que pueden hacer es esto. Agarrar un tubo de una pulgada. O la medida que ustedes eligieron. Poner en este caso otro cople. Y ya poner la reducción. Ya como ven... Tenemos más espacio para directamente las pegaduras. Para hacer la unión del cable. O del cable coaxial. Ya con sus respectivos... Cople y todo eso. Aquí tenemos un cople de Ethernet. Podrían ser directamente un cable de fibra óptica. Que se rompió. Lo ponen con estos... Con estas dos de estas... Con estos... No me acuerdo. Es que no me acuerdo cómo se llama muy bien esto. Y ya pues... Ustedes... Esto lo pueden comprar en el Home Depot. En la ferretería. Onde sea. Los buscan. Y ya ven ustedes armando eso. Aquí le pueden ustedes poner teflon. Para que quede más... Más seguro. Y no les entre agua. Ya directamente aquí pondríamos el otro. Pero... Pues me dieron mal esta... La medida aquí. Por si ya no le entré en todo. Voy a tener que comprar otra reducción. Y ya pues ya quedaría así en el... Pues en el... En el techo. Ya no le entraría agua. Ustedes... Te recomiendo como les comenté. Pegarlo con pegamento PVC. Y ya nomás sería todo. En este video ya sería todo. Esta... Es un pequeño tip que les puedo dar para cuando les... Les rompa un cable y todo eso. Pues... Gracias por el video.